¿Te acuerdas del hombre que fue a buscar a mi abuelo en mi fiesta? ¿Sabes quién es? No vi a nadie. No sé de quién me estás hablando. Llamamos a la policía. Ellos ubicaron la camioneta con el GPS. Secuestraron a mi abuelo. ¿Cómo podemos lograr que la moral... ¡Ya cállate, tío! ¡Ya cállate! ...sea más fuerte que el instinto. La policía me está buscando. Yo pensé que era un tema de plata, pero me equivoqué. Los secuestradores dicen que tengo dos días para encontrarlo vivo. Así que necesito que me ayudes. Sebastián, no hagas esto. Te vas a ir a la mierda. Encuentra a tu abuelo. ¿Dónde crees que estoy, carajo? Hijo, ¿dónde está mi abuelo? ¿De qué estás metido?